Y si no hay contratiempos, el rescate de los 33 mineros de la mina San José en Chile comenzará el miércoles y durará al menos dos días. A pie de mina sigue un equipo de televisión española. En Pyongyang, la capital de Corea del Norte, nuestra enviada especial Almudena Ariza ha asistido a la gran celebración de los 65 años del Partido Único. Con una parada militar ha concluido en Valdemoro, en Madrid, la semana de reconocimiento institucional a la Guardia Civil. Su director general ha recordado a los agentes fallecidos en acto de servicio y el propio ministro del Interior ha defendido el régimen militar de los Guardias Civiles. De los presupuestos generales también ha hablado la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia. Asegura que permitirán salir de la crisis y crear empleo sin abandonar las políticas sociales. Este año en Galicia el grupo independentista Resistencia Galega ha estado especialmente activo. La organización actúa desde 2005, pero nunca había puesto tantos artefactos explosivos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional dará la orden para que sea considerado un grupo terrorista. Ya sabe que es el nuevo premio Nobel de la Paz. Familiares de organizaciones de derechos humanos locales han confirmado que en la España... Corea del Norte ha celebrado esta mañana el 65 aniversario del Partido de los Trabajadores con un imponente desfile. Hoy se ha recordado con misas y homenajes a las siete víctimas del vertido de lodo rojo en Hungría, en la zona de la balsa. Ayer se encendieron las alarmas por un nuevo vertido, pero hoy Bárbara Vidal parece que... La lluvia y la niebla han complicado el tráfico este fin de semana y al menos siete muertos y 21 heridos. Además, el turismo de interior, el turismo rural, es una buena fórmula para atacar el estrés. Este puento del Pilar lo están practicando muchos. La mitad de las plazas hoteleras está ocupando... Ayer en Madrid, esta noche tocan en Anoeta, en San Sebastián, y ellos no son las únicas viejas glorias de la música que se pasean estos días por España. Enseguida vamos ya a los deportes. Está María Escaro aquí sentada a nuestro lado en la mesa. Pero antes una noticia. Miles de españoles han decidido pasar sus vacaciones este año a bordo de un crucero. Una forma de turismo de masas que hace 25 años saltó a los titulares. El motivo de esa atención mediática fue el secuestro de un trasatlántico italiano, el Aquile Lauro. Si nos despedimos, volvemos a las 9 en punto con la segunda edición del Telediario. Recuerden que siguen informados en el canal 24 Horas, Radio Nacional y nuestra web rtve.es. Disfruten de la tarde. Hasta luego. ¡Gracias!